Bueno, estamos con Maxi Curcio, un amigo acá del sur, de La Plata, escritor, fanático del cine, fanático del rock, un cronista de nuestras calles, podríamos decir, y de lo que pasa en la cultura rock de nuestro país. ¿Qué tal, Maxi? Bienvenido a Rock and Surf TV, mirá vos, que vas a ser el primer entrevistado de nuestro canal. Mirá, qué orgullo. ¿Inaugurás? ¿Cómo, Ceci? Vas a estar inaugurando el canal de Rock and Surf 2021, así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la posibilidad de inaugurar el canal, gracias por la presentación, Matías, por la bienvenida tan cordial. Por favor. Gracias por los elogios. No, son demasiado. ¿Un cronista callejero, vos decís? Por lo menos que retrata lo que pasa en nuestras calles, digo yo, lo que pasa en el ambiente del arte del rock, y de cómo se mueve todo esto, digamos. Bueno, sí, cuando el rock estaba en las calles, ¿no? Hoy estamos un poquitín confinados. Pero bueno. Qué duro, qué duro. Pero bueno, vamos a tratar de llevarle lo mejor a nuestro público, a ver si le podemos, por lo menos, vender un poquito de esperanza. Absolutamente. Absolutamente. Le vamos a llevar esperanza y actitud de rock and roll, ¿no? Con esta charla. O sea, ya vendrán tiempos mejores, en donde espero que todos los músicos puedan, sobre todo los que vienen del under, ¿no? Del palo independiente que hacen del ejercicio musical, su medio de vida, que puedan tener la posibilidad de volver a tocar bajo condiciones y normas sanitarias de seguridad para todos. Pero haciendo lo que saben hacer y lo que tanto nos llena el alma, ¿no? Cuánto extrañamos quienes amamos la música ver a nuestros músicos favoritos pisar un escenario y nosotros disfrutarlos desde abajo, ¿no? Con esa resonancia, esa sinergia que se genera que, digamos, el hecho de contemplar música en vivo es la máxima expresión justamente de lo que implica el lenguaje musical, ¿no? Uno establece una conexión que implica también lo que es el acto tribal de tocar música en vivo, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy, se genera esa magia indescriptible, como aquel amante del cine que va a una sala oscura, ¿no? De acuerdo. Yo creo que cada espacio de expresión, cada estética, digo yo, ¿no? De expresión genera un lugar de pertenencia y a veces siempre hay un vocero o alguien que nos... Que hila, pone el hilo conductor en un montón de almas y por lo menos nos sentimos todos en una misma sintonía y hoy está faltando un poco eso, hay el hilo conductor, ¿no? Esos jugulares, ¿no? Los jugulares. Los jugulares. Está el jugador. Bueno, Maxi, bueno, acá con Ceci, cuando vos mandaste tus gacetillas y la presentación, y la verdad que te agradecemos que contaras también con nosotros en esto, pero me interesaría que vos me cuentes cómo surge esta alma mater de escritor y empezar a escribir qué libros escribiste y cómo surgió esta pasión, digamos, ¿no? Por lo menos para saber cómo empezó todo. Sí, bueno, en principio te digo, el agradecido soy yo, de que les interese lo que tengo para decir, hacer o escribir, y bueno, que me presten el espacio, el agradecido soy yo, es muy importante desde la escritura independiente y desde hacer cultura, desde la comunicación, en la autogestión, tener estos espacios de absoluta comunión y sinergia como con ustedes. Y ocurrió con Ceci, que muy amorosamente le mandé el material, le encantó y, bueno, se generó ese feedback. Así que es muy lindo para los escritores que estamos buscando mostrar lo que hacemos, tener lugares copados como el de ustedes. Y cómo, por eso te agradezco, y cómo surgió el alma mater de escritor. Mirá, escribir es una actividad que está muy intrínseca a mí desde hace mucho tiempo. Forma parte de mi vida, de mi día a día, de mi manera de ser y estar en el mundo. Y tomando las palabras del mexicano Carlos Fuentes, ¿no? Escribir como un acto vital, como respirar, ¿no? Digamos, escribir para no morir, de alguna manera, la esencia creativa, ¿no? Que me atraviesa y, bueno, que se volcó desde el lado de la escritura a una forma de poder comunicar y exteriorizar todo ese mundo sensible interior de aquello que me conmueve, ¿no? Siendo un gran cinéfilo, un gran melómano, vos incorporás, de alguna manera, influencias, sensibilidades estéticas, miradas. Y, de alguna forma, eso se va transformando dentro tuyo y sentí la indetenible necesidad y, de alguna forma, volcarlo a determinado cause creativo, en mi caso es la escritura. Y, bueno, poder, digamos, establecer una conexión con un lector, ¿no? Que sabés que puede llegar también a vibrar, a resonar en la misma frecuencia. Y también una resonancia con aquel artista, ¿no? Sobre el cual escribís. Así que, bueno, allí un poco respondo a tu pregunta de cómo surgió esto. A mí, te diría, no sé, veintipocos años, veinte, veintiún años, que por ahí empecé con mis primeras crónicas sobre cine y sobre rock también. Y después me diversifiqué por distintos campos de la cultura y del arte. Pero allí surgió y me ha acompañado hasta hoy. Y, bueno, voy tratando día a día de superarme, ¿no? De buscar nuevos desafíos. Nuevas fronteras que rebastar. Así que estás en la música hace mucho tiempo, ¿no? Estás relacionado con lo que es la música, con lo que es la escritura. ¿Tuviste la oportunidad de escribir letra para alguna banda? ¿De musicalizar algo? No, 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 ¿sabés que no? No, no. Relacionado con la música, desde el periodismo cultural, ¿no? Cubriendo la escena nacional, revisionando, digamos, analizando el lanzamiento de discos, ¿no? Revisionando obras de grandes artistas, cubriendo shows, como te decía. Pero no me volqué para lo que es el lado de lo que vos consultás, que está buena la pregunta, Cési. La escritura de canciones, que no es lo mismo que el ejercicio literario sobre el lenguaje en sí, sobre el ejercicio por ahí ensayístico o teórico o analítico del lenguaje, sino desde la composición, que, bueno, implica el dominio de una serie de técnicas y herramientas y conocimientos que francamente no tengo, digamos, lo que es la composición de una lírica y métrica, de una poética adaptada al lenguaje musical, bueno, ya implica un talento o al menos una faceta creativa que no he profundizado. Maxi, tenemos acá en pantalla un poquito las obras que has escrito. Contame cómo surgieron estos libros que hiciste y dónde la gente los puede conseguir o por lo menos investigar para poder saber cuál es todo tu catálogo y de dónde podemos conectar con la gente. Sí, Matías. Mirá, lo que está mostrando ahí en pantalla es la serie Rockeros, que fue una serie retrospectiva biográfica de nueve volúmenes, que son los nueve volúmenes que puedo ver allí y que pueden ver también ustedes. Que acá tengo algunos que traje para mostrarles a cámara. Te voy a mostrar algunos que tengo acá. Esta es una serie que lanzamos con la editorial Vuelta a Casa el año pasado. Salió en octubre. Gustavo Cerati, Pedro Aznar, Indio Solari, Luis Alberto Spinetta, Vito Paez, Guns N' Roses. No están en orden, ¿eh? Charlie García, Enrique Bunguri, y me está faltando el señor Andrés Calamaro. Estos nueve abordajes míos biográficos, como te decía recién, sobre estas nueve obras, elegí nueve artistas, siete del plano nacional, dos del plano internacional, uno del rock anglosajón y otro del rock internacional hispanoparlante. Digamos como una suerte de recorte desde mi mirada como periodista y como melómano también, evaluando cierto estado del rock, ¿no? A través de nueve figuras que me atravesaron profundamente, ¿sí? en estas, digamos, tres facetas que tienen que ver con nuestro amado rock nacional, el rock anglosajón, anglosajón propiamente dicho, y el rock hispanoparlante, que es también toda una entidad de por sí. Esa fue la teoría. Hago una consulta rápido, nada más, pero en principio genial, porque estos artistas sabemos que calan hondo en nuestra cultura popular, pero me interesaría saber también si alguna vez tuviste la oportunidad de conocer a alguno de ellos y llevarles este trabajo que hiciste. ¿Cómo fue esa experiencia? Mirá, los libros ya están a la venta, terminando de responder tu consulta anterior, me decías, ¿dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir a través de la editorial Vuelta a Casa, que son quienes tan amablemente me han acompañado con la edición. Estos nueve libros salieron de forma simultánea. Fue un trabajo, como imaginarán, muy amplio, muy pormenorizado, tienen adentro un gran laburo de diseño, de fotografía, de estética, de identidad visual, como viste las tapas, cada una tiene un color, el color identifica a un artista, tienen una identidad muy homogénea la serie y es muy interesante, a mi juicio, el producto que hemos logrado. Así que lo pueden encontrar en Vuelta a Casa y para toda la gente de la ciudad de La Plata y alrededores, están en las librerías más importantes de la ciudad que nos abrieron la puerta también a un editorial independiente y a un escritor independiente a mostrar el material. Así que eso por un lado. Por otro lado, lo que me preguntaba, si he tenido oportunidad, mirá, directamente no, directamente no, de, vos decís, de, de, no me preguntaste si de conocer a los artistas que abordo sino de, personalmente, llevarles las obras. Bueno, sí, exactamente, yo porque, bueno, es un trabajo dedicado, muy bien, supuestamente, no he tenido oportunidad. Consiste mucho tiempo en eso también y por ahí sería bueno que vos has invertido un montón de tiempo dedicándote a esto y por ahí sería bueno que ellos conozcan también esa obra, ¿no? Sería interesante, sería interesante, sería un gran honor, sería un gran honor, por supuesto, pero bueno, los libros también salieron en un momento complejo, fueron editados en octubre del año pasado, estábamos, viste, con todas esas cuestiones de las libertades restringidas para circular, la distribución se hizo muy difícil, llegar a algunos de los artistas abordados aquí es todavía más tardo porque no había presentaciones de shows o formas de llegar a ellos, pero de una manera u otra a través de las redes que son una herramienta tan importante para comunicar hoy en día y de los caminos que adquieren los libros cuando ya los soltamos, ¿no? Y salen de nuestras manos y llegan a los estantes de las librerías y a las manos de los lectores, bueno, digamos, el camino es inactible, entonces, quién sabe, ¿no? Quizás pueda y qué orgullo sería y sobre todo si les gusta, ¿no? Porque puede pasar que no estén conformes, pero no, son abordajes hechos con absoluto respeto, amor y profundo conocimiento desde las obras sobre las que me dispongo a analizar. Me encantaría, por supuesto, hace poquito me ocurrió una cosa maravillosa que me llenó el corazón que es que... Cuente, 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 bueno, uno de estos libros, el de Búmburi, no sé cómo se entera en España un fan de Búmburi, supongo que vio la publicidad en algún lugar, ¿no? y me lo pide. O sea que mi libro sobre Enrique Búmburi llegó a la Mater España, ¿no? A tierras del Aragonés Búmburi. Bueno, así que fue un orgullo, ¿no? Es como si el libro de los grandes llegara a Estados Unidos, una cosa impensada para mí y bueno, son esos premios que te da la profesión, ¿no? Que te da el oficio. Sí, muy grato. Muy bueno, muy grato. Es que contás, bueno, sí, 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 querías preguntar a alguien. No, me gustó la más y como estamos ahora otra vez, volvimos a fase 1, estamos como en una situación que seguimos complicados, quería consultarte si los libros se pueden conseguir a través de internet o alguna forma de que llegue al domicilio, no sé, la plataforma más conocida, por ejemplo. Sí, 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 los libros, mirá, fueron editados en formato papel y digital de ambas publicaciones, Rockeros, la que saqué el año pasado y Rock de mi vida que después si tenemos un ratito charlamos que es la más reciente, ambos fueron editados en formato papel y digital y tenemos envíos, por supuesto, pueden consultar con la editorial o a mis redes personales y todo tipo de consulta personalizada, bueno, justamente evacuaremos dudas al respecto y de ser el caso y de ser el caso podemos gestionar perfectamente un envío, sí, 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 por supuesto. Tenemos una aquí en este lado así que después te voy a consultar. Dale. Vamos a hacer con el digital así que... Después hablamos fuera del aire. Bueno, ahí mencionaste que tus últimas escrituras fueron las crónicas que hiciste Rock de mi vida que contanos un poquito ya que está de qué se trata esta vez tiene más que ver con vos que con un artista al que retratas. Básicamente, me imagino que viene por ahí. Sí, el título es de por sí autorreferencial, ¿no? Rock de mi vida. Más autorreferencial imposible. Son crónicas melómanas del rock nacional y del rock internacional. Mirá, acá tengo para que vean los dos volúmenes, ¿sí? Estas tapas hermosas que acaban de ver y las anteriores son también obra de Nicolás Soldo, editor, perdón, diseñador de la editorial Volta a Casa, su editor Sergio Sánchez también, quien me ha apoyado en este año extenso de trabajo, de corrección, de reescritura de textos, de recopilación de material. Crónicas melómanas, rock de mi vida, lo que hace es también recapitular otra parte de mi historia de amor con el rock. Desde mi adolescencia, ¿no? Aquellos tiernos años en donde el rock se nos revela como este tesoro que descubrimos, ¿no? Y descubrimos discos, canciones, artistas maravillosos que son auténticos monumentos, ¿no? Que de alguna manera nos cuentan con sus músicas de qué va la vida, ¿no? Qué está pasando en el mundo, ¿no? Traducen con esa sensibilidad en poética y afortunadamente nos legan discos y canciones que permanecen atemporales, esa magia atemporal de que una canción, un disco pueda dialogar conmigo, con mi padre, con nuestros hijos, ¿no? El día de mañana, esa maravilla de la música que vuelve inmortal a una espineta, por ejemplo. Bien, esto que te digo es una radiografía de ensayos y algunos que también fueron escritos de forma inédita durante el año pasado, durante el año de confinamiento expreso para publicarse en los libros y darle cierto rasgo presente y contemporáneo a lo que es en definitiva lo que hago es una cronología de la historia del rock, tanto en el idioma anglosajón como en nuestra apropiación cuando el rock llega a Argentina a mediados de los años 60. Bien, entonces, son libros que se vertebran de forma bastante espejada en secciones. Hay canción, análisis de canciones, análisis de discos, análisis de shows, de artistas, de bandas, de vínculos y nexos que traza el rock con otras artes, ¿no? Como un gran fenómeno cultural del siglo XX. El rock atraviesa el cine, la literatura, la fotografía, la pintura. Bueno, todo eso intento, digamos, tamizarlo a través de mi mirada y poder llevar a cabo, digamos, un relato que es un testamento emotivo muy fuerte que es lo que me une a mí de forma indivisible al rock y por otro lado mi mirada como cronista, también periodista musical de lo que me ha tocado ver o investigar o aprender o que se me ha revelado acerca de la historia del rock. Por eso, digamos, esa es la intención de estos libros que como bien te digo recopilan mucho material inédito, mucho material escrito durante mis 17 y 18 años haciendo esto y que también amplía y actualiza algo de lo que sacamos en rockeros el año pasado, también está en estos libros, quizás un poquito más pormenorizado. Excelente, excelente, la verdad que es muy interesante, a mí me encanta, yo consumo también mucha literatura rock, me gusta mucho, me siento muy identificado con todo lo que decís, supongo que, vos fijate, bueno, Ceci es de otra generación y ella también, su afán de retratar, de dar testimonio, de incursionar, también de alguna manera creo que nos une, ¿no? un poco ese espíritu itinerante, de dejarnos atravesar, como decís vos, por esto que es el rock y que realmente nos ha, por lo menos nos ha mejorado la calidad de vida, en cierta forma, nos abrió la cabeza de una manera increíble, que es algo que con muchas artes eso ocurre, pero cuando te toca la fibra de la música, en general, logra ese prometido, ¿no? Empezás a investigar, te linkea un montón de lados, te transporta a un montón de lugares y eso es lo que permite que de alguna manera empieces a viajar, pero para desde adentro hacia un montón de lugares, ¿no? Así que, y, bueno, con Ceci siempre hablamos eso, cuando surgió la idea de hacer Rocansur, creo que el espíritu fue ese también, permitir armar un medio que pudiera divulgar lo que le pasan a los artistas y tratar de unir almas, ¿no? Porque de eso se trata. Sí, absolutamente, además, o sea, el fenómeno rock, lo que bien decís, ¿no? De linkear por ahí apetencias, inquietudes, curiosidades culturales, de todo lo que involucra el rock, porque el rock es un fenómeno y lo charlábamos también el otro día con vos, Ceci, en el espacio que me convocaste hace un par de días, el rock es un fenómeno que excede, digamos, los márgenes del género musical para convertirse en un fenómeno con entidad propia en lo que tiene que ver con la cultura que atraviesa todo el siglo XX, ¿no? Es imposible no concedir al ser humano de la segunda mitad del siglo XX sin el rock, ¿no? O viceversa, como el rock ha testimoniado la evolución del hombre de su tiempo y no por nada todo arte, toda expresión artística surge en un determinado momento, tiene su lugar, porque por más que ahora el rock pervive, sobrevive y se mantiene con absoluta entidad, pero no podemos intentar que ahora surja un Charlie García, un John Lennon, ¿te das cuenta? En ese momento, porque a veces uno piensa que ya está todo inventado, ¿no? Después de Spinetta, ¿qué? ¿no? Después de McCartney, ¿qué? Bueno, pero en ese momento, claro, de alguna forma estaba sucediendo algo en el mundo que se necesitaban estos genios, ¿no? Para poder traducirlo en una forma de cantar y contar, ¿no? Porque el rock porta, y científicamente también, toda esta rabia, toda esta rebeldía, ¿no? Que medios como el de ustedes, ese espíritu, ¿no? Que intentan también hacer valer con orgullo esa impronta que instituye el canon rock, ¿no? Es cierta forma de decir que ya vos, o sea, digamos hoy, hablar de rock es hablar de esa rabia y de ese espíritu contestatario, ¿no? Por eso te decía hoy que es una forma de ser más allá del lenguaje musical, ¿no? Es una forma de entender la vida, o sea, digamos, lo llevás a la literatura, qué sé yo, Bukowski, toda la generación beat, es rock, ¿no? Arzó, es rock antes del disco de Cineta, ¿no? Fíjate vos, claro. Antes de que fuera. Le cuento a Matri que el jueves estuvimos en el programa en la radio en Operación La Rosa junto a Matri y junto con mi compañero, el conductor, digamos, del programa, le propusimos también que, más allá de todo esto, que estaría bueno que hay un poquito también en próximos libros, le tiramos unas ideas ahí sobre la... Así que, nada, quiero contar de eso, Matri. Estamos presionando al escritor ahí. Estabas haciéndolo hoy, ¿viste? No sé. Sí, yo le decía a Cessi, el otro día, cuando me hacían la broma de que tengo que escribir un libro sobre bandas under de la plata, ¿no? O bandas under, sí, la movida, o sea, del rock independiente, pero vos fijate cómo nace, ¿no? Digamos, todos empiezan siendo under, o de alguna manera, desde la independencia absoluta, ¿no? Después, bueno, está el sistema, lo mainstream, y también es un poco ingobernable el destino que va a ocupar en el tiempo determinada banda, ¿no? A veces, el fenómeno de la masividad, bueno, se arrasa y terminar tendencias se van poniendo de moda y se pueden colocar quizás en otro lugar, pero también el espíritu de la divergencia parte de concebir también justamente el rock como una forma de expresarse desde los márgenes totales, ¿no? por fuera de toda hegemonía, así que bueno, así tendría un camino interesante para desandar en mi próximo libro que siempre ando craneando ideas para escribir acerca, ¿por qué no? Este, Maxi, te pregunto algo que me gustó y es muy interesante que leí en tu gacetilla y que sería bueno tenerlo de primera voz de vos esto, contar un poco qué es Espacio Cultural Siete Artes, Espacio Cultural Siete Artes que es algo por lo que por lo que veo también fue una movida y cómo está eso en la actualidad y qué se está haciendo. Bueno, Espacio Cultural Siete Artes es otra de mis de mis facetas, otra de mis de mis caras creativas, es un espacio que ha cambiado uff, muchísimo con los años. Mirá, te voy a hacer un breve raconto histórico y te voy a contar cuál es el estado hoy. Yo además del periodismo y de la escritura vengo de la docencia. El costado de la docencia que también es una forma de comunicar, ¿no? Este, desde la pedagogía ¿Cómo? Él fue mi ¿Fue tu profe de música? ¿Fue tu colega de música? Que Mati fue mi profesor de periodismo deportivo en la parte de televisión y el día de hoy sigue ejerciendo. Mirá vos. Bueno, entonces me entendés lo que te digo, Matías. Justamente es algo que, digamos, este, nos estimula mucho desde ese costado poder llegar a transmitir un conocimiento, a estimular cierta inquietud, ¿no? Abrir ciertos interrogantes, este, también desde mi costado como escritorio y periodista, desde la crítica, ¿no? Haciendo crítica musical y cinematográfica, como es mi caso, pero esta idea de este puente, ¿no? Que intenta acercar un fenómeno cultural, ¿no? El análisis de una obra a un consumidor, a un receptor. Este, bueno, yo me desempeñé muchos años en el ámbito de la docencia para resumirte un poco lo que tiene que ver con la docencia de cine, que es mi formación, digamos, académica, tiene que ver con el cine, yo soy ingresado de la Escuela Superior de Cine en Técnica y Escritura Cinematográfica. Bueno, me dediqué muchos años a la docencia y mi idea, allá por el año 2016, después de hacer muchos años de docencia presencial, mi interés fue para el lado de bucear un poquitito en lo que estaba tan en boga que es el e-learning, ¿no? Las plataformas virtuales. Hoy en día, bueno, con esta situación, muchísimo más. Pero en ese momento era una novedad que se estaba implementando. Bueno, así es como surge el Espacio Cultural Ciencias de Artes. A través de mi iniciativa y con una serie de docentes que me fueron acompañando, tuvimos una plataforma totalmente autogestiva, te imaginarás el esfuerzo, la labor, full time, quitándole tiempo por supuesto a la escritura y a otros quehaceres creativos. La docencia por esos años me tomó por completo y llevábamos adelante cursos online, workshops. Llegado un momento económicamente jamás pensándolo como un medio de vida sostenible, ¿no? Siempre como algo anexo, digamos, hacer cultura y docencia en este país y eso también lo hablábamos con César el otro día, implica posicionarte como gestor cultural y como hacedor en un lugar de extrema fragilidad e incertidumbre por el lugar que ocupa la cultura en la escala de valores. Por eso costó muchísimo de nuestra sociedad, ¿no? Lamentablemente, por eso costó muchísimo crear el proyecto, sostener la plataforma, ¿no? Desde la absoluta autogestión, sin publicidad, bueno, vos sabés lo que es competir hoy en redes si no tenés publicidad, en definitiva. Sorteando todos esos obstáculos, bueno, más o menos nos fuimos acomodando, fuimos creciendo, fuimos retrocediendo, recreándonos, buscando de alguna forma sostenernos. Y dos años después, en el año 2018, es donde inauguramos el canal de YouTube, donde empezamos el canal de 7 Artes, donde empezamos a volcar contenidos audiovisuales, y la revista, la revista cultural 7 Artes, que se mantiene hasta hoy, y que es, digamos, el primer medio propio que pude yo tener para comunicar, ¿no? Después de trabajar y colaborar durante muchos años para medios culturales digitales, el hecho de tener tu propio medio y tener esa autonomía e independencia intelectual para comunicar, bueno, como que la revista fue una hija directa del espacio cuando el espacio dejó de funcionar como tal y dejó de editar cursos después de 3 años. Me quedé con la revista y con el canal de YouTube que forman parte también de esa idea macro que fue en su momento el espacio como un lugar para crear, para pensar, para comunicar, ¿no? y es lo que sobrevive hasta hoy y es algo que me tiene la verdad muy entusiasmado y muy ocupado llevando adelante estas publicaciones diarias que tenemos con la revista con un montón de escritores y escritoras que me acompañan. Chicos, les comento algo. Ya vamos a ir cerrando la charla pues se va a acabar nuestro Zoom limitado porque tiene un tiempo limitado pero creo que bastante jugoso Maxi lo que has contado vos te imaginarás que nosotros para nosotros es un gusto y para poder divulgar y difundir que la gente pueda realmente empezar a incursionar en esto en interesarse más por estos aspectos culturales y sobre todo viniendo de gente tan honesta que le pone tanta energía tanta empatía y generar espacios justamente y como dijimos antes el arte nos hace crecer el bocho nos mejora la calidad de vida así que yo creo que para lo que nos va a venir al pelete para Rocansur y seguramente cuando armemos nuestros artículos es poder linkear todos estos lugares que vos estás diciendo la revista digital este que bueno tu edito la editorial que la gente pueda meterse y por lo menos conocerte también y que vos puedas establecer nuevos contactos y hacer que esto crezca también porque yo creo que en este punto nuestra nuestra sociedad nuestra cultura está socavada muchas veces por muchos valores invasión de muchas cosas que hoy en día son un poco efímeras entonces la gente está muy dispersa no hay una identidad a veces como o por lo menos conocer esta identidad que nos fila a todos entonces esta serie de iniciativas que vos estás haciendo y aparte lo explicás también con muy buena docencia y todo esto que vos estás por de algún modo difundiendo y también generando espacios lo tenemos que hacer es retroalimentarnos y tratar de potenciarlo así que esa es la intención un poco y estoy realmente infinitamente agradecido que estés en este momento compartiéndonos estas ideas es muy lindo escucharte hablar ojalá que podamos pronto en breve cuando pase todo esto poder encontrarnos y seguir charlando y hablando de música y de cosas que nos apasionan Ceci te dejo a vos el tema y agradecer a Maxi la verdad que se hace muy amena la charla nos pasó el otro día también con la radio que se nos fue la hora volando es como para seguir hablando continuamente y lo que le decía a él le agradezco un montón porque la verdad es como que las palabras y toda la buena onda lo positivo como que está siempre metido en el tema de la música con tanta energía y tanta fuerza que te da ganas de seguir lo que yo le es como que al escucharlo y eso no sé como que me sentí renovada digo bueno se puede yo le contaba a él que nos pasó con la red y Maxi que nada por cuestiones lo mismo de la sociedad de la economía de lo que fuera y quedó ahí pero con todo esto es como que te dan ganas y la verdad que te lo agradezco un montón Maxi toda la experiencia que tenés todo lo que nos contaste tanto en la radio como acá y bueno súper orgullosa de haberte conocido aunque sea por allá pero como dijo Maxi ya pronto espero poder conocernos en persona ojalá amigos nos podamos encontrar y darnos un abrazo te agradezco muchísimo Ceci si pude transmitir algo de mi mensaje y sembrar esa semillita en vos y en tantos más que nos puedan estar escuchando y llevar un mensaje positivo bueno la tarea está más que cumplida Matías gracias por tus palabras no puedo explicarlo mejor lo dijiste todo el arte nos salva y como comunicadores tenemos la importancia si tengo un minutito para cerrar de llevar esos contenidos culturales de abogar por el consumo cultural porque como bien lo dijiste y no podría decirlo mejor que replicando tus palabras el arte nos salva el arte es un gran lugar es un gran refugio nos abre la cabeza nos conecta con artistas maravillosos nos lleva a la profundidad de donde realmente habita este resplandor esa magia en las cosas descubrir poesías canciones pinturas películas lo que fuere que de alguna manera despierte aquello que está en nuestro interior y nos conmueve y creo que nos hace mejor persona así que es muy importante desde nuestro lugar como comunicadores como seres creativos poder llevar ese mensaje y bueno digamos potenciar todo aquello que en nuestro interior se nos revela ¿no? en un semejante así que muchas gracias por las cualidades que ven en mí que es demasiado pero te agradezco enormemente a ambos Matías Tessi por la generosa presentación y este espacio para charlar tan amenamente un sábado a la tarde muchas gracias de verdad por interesarse en mi obra son muy muy amables gracias me siga la unión estamos claro que sí ya te vamos a volver a molestar de vuelta cuando quieran estoy pero acá vamos a volver otra vez me encanta más en detalle después cuando quieran con la movida de La Plata y lo que pasó en nuestra historia del rock en La Plata hay mucho para contar hay muchísimo para contar detrás de Utena así que estoy disponible cuando quieran gracias Maxi gracias Ceci nos vemos en una próxima Rock and Sur TV en interviews y entrevistas y bueno gracias Maxi de vuelta por ser nuestro puntal de lanza en este nuevo proyecto así que gracias un orgullo gracias por la oportunidad estamos hablando fuerte abrazo a ambos gracias chau 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 chau